Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, ratificó que otros tres reclusos de la cárcel de Uribana fallecieron en Lara por intoxicación, cifra con la cual asciende a 41 el número de reclusos muertos por esa causa. Prado confirmó que dos de los presos que estaban recluidos en el Hospital Central de Barquisimeto murieron. En ese centro de salud quedan hospitalizados dos privados de libertad, el otro que falleció lo tenían en el Hospital Militar del Estado Lara.